Buen día, hoy vamos a hacer el ejercicio número 5 que trata sobre las ecuaciones diferenciales exactas y este grupo está integrado por Sergio Alejandro Parra, María Camila Cárdenas, Natalia Arce y quien les habla, Leidy Siomara Sarmiento. Antes de desarrollar el ejercicio número 5 queremos dar a conocer qué es una ecuación diferencial exacta. Entonces es aquella que se puede expresar como la diferencia de alguna ecuación y está con la siguiente ecuación que m de xy por dx más m de xy por dy que es igual a 0. Entonces para nosotros conocer si es una ecuación diferencial exacta debemos de tener unos pasos en cuenta. Entonces el primer paso es saber si es necesario describir la forma normal de la ecuación. El segundo paso es identificar claramente m de xy y n de xy. El tercer paso es verificar la igualdad de las derivadas parciales. Entonces en este caso sería la derivada parcial de m respecto a la variable y y la derivada parcial de n respecto a la variable x. Y por último el paso es el 4 que nos indica que debemos de calcular u de xy que es igual a la integral de m por dy más la f de y. Y así se da a conocer si es una ecuación diferencial exacta. Ahora les voy a hablar acerca del ejercicio número 5 que consiste en encontrar la solución general de la ero y prima que es igual a xy al cuadrado menos 1 sobre 1 menos x al cuadrado por y. Entonces el primer paso es escribir la ero de forma normal. Entonces en este caso hacemos la separación de dx y también la separación de dy. Luego en lo que está en la parte de arriba vamos a igualarlo a 0 como lo vemos a continuación. De acuerdo a este paso el siguiente es identificar y verificar. Entonces lo que vamos a hacer es de acuerdo a la estructura anterior en este caso m que es la expresión que acompaña a y la vamos a dejar aparte y también vamos a dejar aparte la estructura anterior n que es la expresión que acompaña a x. Entonces de acuerdo a este paso ahora lo que vamos a continuar a hacer es derivar. Entonces vamos a derivar respecto a y y luego respecto a x. Entonces algo que hay que tener en cuenta en este momento es que cuando se deriva parcialmente respecto a y se considera a x como si fuera una constante. Y también es lo mismo cuando si se deriva parcialmente respecto a x se considera entonces a y como si fuera una constante. Y el resultado que nos dio en estas dos derivaciones tanto para y como para x fue menos 2xy. Continuamente procedemos a resolver la integral de m de x y y es decir la integral de 1 menos xy al cuadrado por dx más fy. Recuerden que f y es otro auxiliar que debemos hallar al final de la operación. Bueno entonces aquí claramente podemos ver que dx multiplica con 1 y asimismo multiplicando con la integral daría integral de dx. Nuevamente se multiplica de x con xy al cuadrado donde también se incluye la integral y bueno como y es una constante entonces esta queda por fuera y x queda por dentro. Porque recuerde que estamos integrando con dx. Bueno continuamente pasamos a realizar la siguiente operación. Bueno entonces procedemos a resolver la integral donde podemos decir que la integral de dx es x menos la integral de y al cuadrado. La cual se le va a aplicar la fórmula para poder resolverla. La fórmula es de la integral de u elevado a la n por du igual a u elevado a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Si nosotros reemplazamos la n por el 1 y hacemos la respectiva suma podemos deducir que esta operación nos arroja un resultado de un medio. Un medio de y al cuadrado por x al cuadrado por x al cuadrado. Entonces este es el resultado que nos daría esta integral. Continuamente se procede a realizar la integral parcial con respecto a y. Esta función se deriva parcialmente con respecto a y. Entonces la derivada de x respecto a la variable y da 0. Por eso no la encontramos. El 2 que tenemos arriba baja acompañando a la y. Y el x es una constante quieta entonces queda x a la 2. Entonces x al cuadrado y más f de y se iguala a n, x y y. Y cuando se iguala pues este se cancela y nos queda f de y igual a menos 1. Ahora pasamos a generar la integración. La integración de f' de y es menos 1 que fue el resultado que vimos hace un momento. Para generar la integración le agregamos a cada lado de la expresión de y. Y vemos que la integral de de y es menos y. Ahora pasamos a complementar. Al generar la complementación podemos observar la solución que se planteó desde el principio.